Hola a todos soy Daniel Kaze y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión he decidido jugar Yu-Gi-Oh! Duerurinx! ¿Por qué Kaze? Pues bueno ahorita estamos con el evento de el desastre dimensional que básicamente es uno que tiene que ver con la trama de la película de Yu-Gi-Oh! y los y el otro lado de las dimensiones es una película interesante tenía buenas cosas pues como que se quedó a medias es como que manejó unas cosas muy buenas y otras básicamente repitieron las cosas pero bueno así está la vida y bueno aquí está el master draw que estaba por ahí saludando también está aquí les gracias por estar aquí que dice que Kaze te reté una batalla pokémon y no respondiste en el pokécourt así lastimosamente no 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 he podido batallar así que lo siento mucho luna platilla dice wey yo te reté un tiktok y no me responde ya te dije que no es que me llame mucho la atención los tiktoks pero ya me estás convenciendo poquito a poquito así que y bueno aquí les dice no me he visto Yu-Gi-Oh! no te preocupes con que entiendes más o menos el juego de cartas o bueno igual es bastante interesante algunas cosas es como saber que es pokémon pero nunca haber visto pokémon básicamente entonces no te preocupes pero bueno voy a explicar cómo funciona este evento de dwellings básicamente el primer detalle del evento que recién creo que salió esta pequeña actualización para este evento si llegó a los 2000 2.3 millones de puntos en el evento puedo obtener a yugi moto de de la película del otro lado de las dimensiones ya pero aquí viene este evento es un evento de cómo se llama a ver porque un duelo de asalto en este juego los duelos de asalto básicamente son monstruos enormes de 80.000 90.000 100.000 puntos de vida enemigos que hay que destruir pero no puedo destruirlos yo solo tengo que destruirlos con otras personas alrededor del mundo entonces dice luna solo uno que otro episodio con que entiendas que es un juego de cartas ya más o menos lo tienes todo entendido y y bueno el punto es que en esta tiene que ver con la trama de la película que la trama de la película como dije juega con casas de cosas muy interesantes por ejemplo con el tema del del cómo se llama del duelo no no del hecho del duelo de duelo de monstruos sino con el duelo de o cuando una una persona pierde a un ser amado en este caso es después de la primera del primer anime de yugioh ya que yugi el yugi chiquito ya está más crecidito y caiba está muy obsesionado con volver a pelear contra el faraón pero el yugi chiquito vuelta es como que todo el mundo dice no tú solo eres una caja vacía que funcionaba como portador del faraón no sirve no servías para nada más entonces es como que caiba la película trata de mostrar lo obsesionado que está caiba y con el que no puede dejar al faraón tiene esa obsesión de pelear mientras que yugi chiquito está tratando de superar vuelta de ese hecho esa esa falta de del faraón y bueno también tenemos el villano que esto que este otro que es una copia de de maric de uno de los villanos de de la serie pero bueno luna dice danibon hito me regaló un flúfal dog en relieve hecho por sus maravillosas manos de artistas y un flúfal a los flúfal busquen busquen en google flúfal deck y se van a dar cuenta lo hermosos que son que es un flúfal dog un flúfal dog básicamente es un monstruo de se llama flúfal dog o perro peluche animal yugio no pues lo estoy chiquito exacto entonces pero en esta película vuelta muestra que él sí puede que no necesita al faraón que él es un ser hecho y derecho y que está bien pitudo así que vamos a pelear vamos a pelear en este caso voy a utilizar a tenemos que pelear a igami a igami tiene este como otro artículo del milenio súper diferente que te permite cambiar de dimensiones entonces vamos a pelear contra él y voy a utilizar la clásica baraja draconidad que es la única que tengo más o menos decente para jugar así que ahí está y bueno voy a utilizar a joy wheeler joy wheeler el 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 rey de la sabrosura que más quieren es joy wheeler y hoy wheeler hablando de pokemon aquí les mira una brion y mira un raychua lola no sé si te los he mostrado alguna vez son cositas muy bonitas que tengo ya a ver tengo que bajarle 71 mil puntos de vida o puedo bajarle lo que pueda y otros jugadores al azar en todo el mundo se va a encargar de ayudarme a bajar entonces vamos a ver qué pasa dice a ver vamos a cambiar acá mejor dice el juego está para móvil si es para móvil búscalo como yugioh dwellings pero te recomiendo que te hagas una cuenta de konami para que puedas después hasta jugarlo en steam pero blanco con manchas cafés que tiene alas si ese es el perro peluche animal of un o flúfalo muy bien voy a utilizar mi táctica clásica así por cierto aquí lo si te descargas el juego tiene buenos tutoriales para que empieces a jugarlo así que con que veas un parte de gameplays ya vas a entenderlo esto es muy sencillo pero al mismo tiempo es complicado es como fácil de entender pero difícil de dominar pero con el tiempo lo comprenderías a mí de todos los de los tres ejes digitales es uno de los que más me gusta pero bueno para el que no sepa mi táctica con esta baraja es primero invoco a uno de mis draconidad chiquitos entonces ahí va a draconidad o quiz entonces con la quiz su efecto es que puedo invocar un draconidad desde mi mano así que voy a invocar y invocar si quiero matarlo tengo que invocar a mi listo esto invoco a mi listo y el efecto de mi listo es que los draconidad se pueden equipar a los monstruos y con mi listo puedo desequiparlos para volver a re invocarlos en el campo entonces que hago aquí que que vas a hacer caso primero quiero ver puedes seleccionar un monstruo en el campo que no sea descubrida y destruir ese objetivo ok debo destruir a este monstruo entonces voy a invocar en este caso a uno de mis favoritos draconidad gaibur no draconidad bajarayana así que a veces me equivoco y digo otras cosas cuando digo bajarayana dice un perro a ver el juego de están lindos se está instalando bien sag gaming 202 está aquí dice hola no me morí solo me fui de parranda el o el oda el oda adoro eso porque entiendo la referencia star wars el oda general que no hablando de 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 también tengo una figurita que me encontré por ahí que me compré bueno me la regaló mi mi hermano menor de es una figurita de de él y el general greebius general jenobi mandé una foto de disco para que veas el perrito ahí está cómo estás bro muy bien aquí estoy haciendo el evento de de dueling que está interesante me encantan estos estos eventos de asedio en que todos los jugadores se centran en vencer lo más que puedan a estos monstruos de 80 mil 100 mil 200 mil puntos de vida o sea me entusiasma mucho vamos a equiparle perfecto ya puedo hacer lo siguiente era en la jugada maestra de casa invocó invocación especial y sacrificó este para invocar este activo el efecto de mil de este para atraer a lancera ya déjenme ver es 6 más 2 8 podré ver veamos si es que puedo en tanto tiempo sí cierto a los tiempos te juro que con la tarea que tenía apenas podía jugar un pokemon por 15 minutos no te entiendo es algo feo que estaba pasando por la cuarentena que los profesores empezaban a enviar un montón de tarea sólo para justificar que estaban trabajando por cierto está gaming si quieres te puedes unir a mi canal de disco que hay justamente luna creo que ver si justamente luna subió una foto del de la carta de yugi que yo la hice en alto en alto relieve y se la regalé a ver muy bien vamos a empezar con el desmadre que hay que bajar bastantes puntos de vida vamos a activar el efecto destierro a mi liso y un duplicado el poder perfecto dice bro tienes que separar el dos puntos y el link si no no cuenta como link en serio no si si cuenta dale clic si te envía pero si debo separarlo que queda medio raro pero si si entra si es que le haces clic no te preocupes y no deja entrar en serio porque yo acabo de hacerle clic y si me dejó entrar inténtalo aunque voy a volver a editar que siempre me olvido de editar ese detalle ahora vamos a ver qué puedo hacer aquí voy a activar de nuevo el efecto de draconidad divina para traer a este amiguito aquí es donde yo digo o santa virgen del pozole he acabado de arruinar todo así que mejor voy a intentar hacer esto mi liso invocación especial y ya tengo para bajar más puntos de vida si activo el efecto de mi liso por si las dudas ataque ins dice yo al menos en cel no me deja extraño bueno voy a copiarte de nuevo el link para ver si puedes entrar comando un modder del canal no es que tengo para que no no se puede cambiar por situaciones de la vida eso aunque siento que me estoy arriesgando un poquito yo tuve que memorizarme el link del buscador de google ay dios mío pero no y lo puse de nuevo al al link de discos para ver si puedes unirte uuuh como di esa carta no le voy a bajar los 55 mil pero por lo menos lo voy a dejar bien herido yo tuve que memorizarme a ver no pueden cambiar el comando un modder a ver déjame ver si es que puedo bueno lo voy a cambiar y voy a activar mi cartita trampas aquí está aquí está aquí está a ver voy a invocar al más poderoso a escalón puro pito tomad tomada del poderoso poder valga la redundancia doble triple la draconidad se lo voy a equipar a este y va a ser este amiguito no ya no puedo activar el efecto que el efecto de él es cojo un draconidad del cementerio y lo retiro del juego luego puede destruir un monstruo el enemigo interesante y ahora sí desmadre tú 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 lo siento mucho ya a ver voy ahí creo que perdón estoy estoy justamente en vivo como cambiando esto a ver creo que aquí terminó el turno creo que ahí sí vamos a ver qué dice suerte los maestros salió por darme tarea vamos a utilizar esta clink clink ah me uní al discord si a ver si ahí sí ya funciona bien igual youtube por si quieren suscribirse muy bien a ver ya me descargó estaré jugando mientras vea la stream ok siento que lo vas a disfrutar como dije no es necesario que si es el más capo de yugui poco a poco lo puedes ir entendiendo al jueguito hay no que le hubiera quitado más pero no lo hice utilizando el efecto de que nuestro amigo escalón pero me olvide y bueno le dejé de los 70 mil los 72 mil puntos de vida lo dejé con 43 mil por lo menos así que voy a dejar que los otros jugadores se encarguen de vencerlo hasta eso entonces a ver por suerte a los maestros se le dio por no darme torneo y tengo tiempo para pasar un rato o me alegro mucho saca es que a veces pasa voy a sacarme la chompita porque me está haciendo un calor está lo que no lo vea aunque no lo no lo ven muy bien pero está esta chompa esta chompa hace calor está en español rico si está en español y la voz las bozas en el celular está en japonesa así que eso es lo que asalto completado muy bien y a otro vato le bajó los 74 mil a la chingada y eso me da más puntacos que debo llegar a los dos millones ya voy un millón llegué al millón perfecto entonces sigamos venciendo hay que puedo vencer por ejemplo si entro aquí en duelo asistido pasa lo siguiente me bota con cualquier jugador del mundo que se esté enfrentando a este y luego yo debo bajarle puntos de vida como ayudarlo a vencerlo y es lo mismo que me pasó recién que yo estaba venciéndolo pero otro jugador se encargó de los otros puntos de vida muy bien no me gusta esta mano como quedó ajido ok no esta mano no está muy bien paleozoico es lo mejor que puedo hacer por ahora esta sí se me se me fue duro y feo voy a tomar agua de ojo hola ojo mega sónico chingón ay que bruto era al final del turno a veces mi pendejez me me supera no puedo invocar la manera normal puedo hacer mejor lo siguiente que sería lo mejor a kliss invoco a primus podría equiparle a primus pero voy a destruir este que es el que más mala espina me da ajido oh cierto chinga de madre me olvidé su efecto cuando es destruido puede invocar de forma especial un tipo hada del nivel que la han saldado bueno se están descargando datos adicionales no 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 queda de otra no tengo muchas posibilidades de de hacer no me salió una buena mano bueno se están descargando datos adicionales exactamente es cargó un par de datos si utilizo el efecto y a kliss lo invoco algo chavere uff partilla podría proceder así podría proceder así e invocar a tridente no es la mejor opción pero bueno pero es nada y a tridente le equipo a kliss creo que no funcionó como pensaba ok me sumo a mi monstruo en mi mano activo un equipamiento vamos ah menos 100 puntos de vida bravísimo ah pero bueno si sale un 4 ah si salía un 4 podría invocar al otro al otro ágido que 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 le mataron así que por suerte no se invoco pa mi suerte eh que es eso ah 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 aquí es lo que yo llamo le he regado no 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 le he regado tengo una idea no 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 me dio miedo antes es que sangan daba miedo antes muy bien veamos si es tan pendejo como para el aunque creo que solo me sobraba un turno si ya se terminó el duelo bueno por lo menos le bajé un cachito listo dice bueno ya saben como es la dinámica de mis streams conversen de lo que deseen yo contestaré sus preguntas ah 200 gemitas eso es bueno rescate completado ja quedé en el ultimo lugar bueno wow y esto mmm interesante ya vamos no creo que lleguen hasta los 3 millones creo que es 3 millones es no 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 donde esta Shugi Shugi donde estas a ver rango asistencias no me acuerdo donde era detalles del evento si 2.3 millones mmm no creo que alcancen este stream a eso pero bueno por lo menos para que vean el evento se animen a ver si es que juegan este maravilloso juego que creo que aquí les se quiso jugar lo que me gusta es que es muy bueno el el juego como dije eh configuraron muy bien las mecánicas de Shugi para un juego de móviles mmm tiene los 120 mil puntos de vida de un ñongazo no manches ah y otra vez una malísima mano bueno necesito solo un monstruo pequeñito porque aquí tengo dos fuertes tengo unas espadas ay chingados jeje jeje no tomad pared de disrupción ay si me bajó un cachito claro nuestro querido amigo el paleozoico rayos rayos es que no me viene nada es que no me viene nada no creo que y aquí me van a ganar nooo jeje ay dios si aquí ya terminó todo no 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 creo que termine todo si 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 eso eso ahí fue ya las cosas están mejorando para el poderoso Kazem ahora si demole un chingadaso que se acuerde toma 2850 jaj 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 chingadaso que se acuerde toma 2850 jaj No, no comía la pupila del ojo, la pupila, no mames, no mames, que viso a la 13-14, ay, bueno, a veces se gana, a veces se pierde, a veces te dan pinche ñongazo en la cara, es la vida, huevos, dice alguna, exacto, nunca, nunca, no lo pudiste haber dicho de mejor forma, muy bien, aquí hay que seguir farmeándole, de lo lindo, ya bueno, ya que hay gente, ya que hay algo de gente, vamos a hacer mi abrida, mi abierta de, mi unboxing de sobres random, ¿por qué casi? ¿por qué sobres random? ¿qué pedo? bueno, sencillo, sucede por esto, esperen, aquí no hay nada, si, globito, ay, hay un perro, una gema, perfecto, muy bien, ah, cierto, quería comprarme esto para armarme una deck de héroes, otro día apruebo esta structure deck, voy a comprarla, ahí está la structure deck, muy bien, ¿cuál era la caja? creo que me faltaba una carta para mi, mi baraja de gusto por tenencia, dice, mi abrida de traseiro, está muy chacha, y me hiciste decirlo, dos, dos, ya, adquiridas, si, ya solo me faltaban uno de cada uno de estos, nada más, si, con eso ya tenía, así que, vamos a abrir estas hermosas, hermosas cartas, que ya solo faltarían estas dos, ya, así que, ahí va, vamos a ver si me salen, que como les dije, esto es más que nada gusto por tenencia, porque, me gusta esta baraja, fue mi primera baraja que tuve original, ajá, pinche hipercabeza de martillo de la ñonga, ok, está, está viendo a Sabrosongo el señor de la sabrosura, pero me salen cartas que no quiero, es lo malo, bueno, puedo igual sacrificarlas para después tener materiales para hacer otras cartas, así que, también ya podría armarme una baraja nórdica, pero no sé que tan buena idea sea, no sé que tan en el meta está, creo que no está para nada en el meta, igual la de agentes tampoco está en el meta, pero igual solo la quiero, me gusta, sí, sé que estoy gastando de adrede gemas, pero, pero me gusta, quiero tener esa baraja, así decir, tengo esta baraja y, ah, y llegar ahí, y, bueno, no creo que partiría traseros con esa baraja, pero, pero igual, me gusta, me gusta mucho, como dije, mi carta favorita de todo Yu-Gi-Oh! es el agente del misterio tierra, Dadains, chico, de dadains, dadains, Brillaron los kuribos Brillaron Otohime Adivinadora pasado Bueno, sí Quería hace tiempo hacerme una baraja adivinadoras Pero no tengo a la tipa de los lentes Para farmearme las cartas Uuuuh Aquí viene Miró, miró así, miró Con determinación Eso, ahí está el amo imperión Solo me falta un agente del misterio tierra Y todo estará salvado Que ya casi no le quedan Ni cartas Dios, me he comido casi todo el pinche Toda la pinche baraja Toda la pinche caja Me la he comido, básicamente Aquí debe salir Aquí debe estar Pero bueno Es que tenían que ser de las cartas ultra raras O sea, básicamente solo hay una por caja Ya O sea, imagínense Cada caja tiene como 200 o 150 sobres Cada sobre cuesta Cuanto No me acuerdo cuánto era 50 50 de De gemas Ay, ya no me acuerdo Ya se me fueron los Sí, 50 de gemas O sea, tuve que abrir tres cajas Así que aquí se fueron Ay, no sé Ya perdí las cuentas Igual fue un huevo de gemas Que he gastado Solo para tener esta Esta baraja Es mi gusto por tenencia Como digo Solo quiero elegir Ah, tengo la baraja Ya Mmm A ver, esa vista de determinación Ah, jajaja Sí salió Muy bien Muy bien Ah, me gusta Me gusta mucho Yay Solo admirad Admirad A la gente del misterio tierra Ah, jajaja Siento 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 Que en un próximo stream Podría ser una Un Una deck En un próximo stream Lo logré Ah, felicitations Dice Luna Muchas gracias Ay, que genial Bueno Vamos a seguir con el eventín Aunque hay algo aquí A ver Debo ver las misiones Gana 10 duelos Perfecto Normales Ajá Gana un duelo contra Mokuba O Zetokaiba ¿Qué dice? Eh Contra Mokuba Mientras juegas Como Zetokaiba Ah Es como una misión Bastante sencilla Pero No podría ahorita Estoy centrándome en la misión Uh, duelo ex Duelo ex Vamos a probar Verán Esta es otra mecánica del evento Cada 5 Duelos de estos O cada cierto tiempo Salen los duelos ex El duelo ex Primeramente Es que Cada vez que Juegas cierta Forma de cartas Haces sincro Haces combos Aumentas el porcentaje de determinación Por decirlo así Y Gastando 500% En un turno Quintuplicas El poder de ataque De tus monstruos Así que Puedo bajarles Estos 63 mil Por ejemplo Empezó el turno Y me dieron 100% Entonces depende De como juegue Me van a dar A mi Me dieron 100 más Por empezar el turno Entonces Creo que haría Mi táctica clásica A ver si me suben Me subieron 50% Y así debo aumentar Este porcentaje Entonces Mi clásica Aquí va Milizum Milizum Activo efecto Invoco de nuevo A Partisan Aquí viene lo bueno Sincro Shokan Y ahí va Pum Gable Miren Aquí llegó Los 500 No debería Activarlo ahorita Porque sería Un desperdicio Pero voy a Activarlo solo Para que vean Ah no No lo activé Así que Valió pito Mi táctica Lo voy a Clim Bum Estos fueron ahí Yo lo que sé Hacer Es esperar Que suba A mil El porcentaje Entonces Gasto 500 Quintuplico Gasto 500 Quintuplico Esa quintuplicada Así que imagínense Ese Ese Me he dado cuenta De algo Que el chat No se está viendo Muy bien Me acabo de dar cuenta De eso Ahoritas Ahoritas Cuando ya está Avanzado El El stream Lo siento mucho Por ello No se estaba viendo Muy bien El El chat Creo que ahora Si se ve mejor No siento mucho Ay Dios Ay Dios No Porque ya La acabé Así es como Como se pierde Señores Así se va perdiendo De poco en poco No sé Por qué voy a hacer Lo que voy Lo estoy haciendo Ahoritas Vamos a ver Si funciona Creo que la cagué La cagué Muy fuerte Seleccione un monstruo De tu deck Y juégalo Cierto ¿Por qué no hice esto Antes? A veces me A veces me sorprende Mi pendejez O sea Puedo hacer esto Invoco Y saco a este amiguito Al campo Así que esta fue Toda mi Mi táctica mística Al cementerio Ya pasé el tutorial Ahora te puedo agregar Claro Búscame como Daniel Kaze Estoy con Un icono De un perrito Y ya te vas a dar cuenta Cuando lo veas Chale Quiero pegarme Un bailecito Con las canciones De los hermanos Que río Ay que goce Las Ay las canciones De los hermanos Que río Ay dios Estas si son Precisas Para perrear Si dios Es Es el ultra perreo E intenso Arcano místico Del demonio Eso nomás Puedo decir No le voy a bajar Esos 61 mil Tengo ya Dos turnos Nomás Hola Hora de la Yo-Yo pose Pues claro Ahí va una Yo-Yo pose Para ti Querido Aquiles Muchas gracias Por estar en este stream Y dar tus puntacos Cada vez Para una Yo-Yo pose Aprovecha Aprovecha Que dentro de un tiempo Ya va a aumentar El coste De las Yo-Yo poses Porque bueno Normalmente las Yo-Yo poses Las sacas donando Pero Yo puse por puntos Así que Aprovecha Aprovecha Después de pensar En eso Que alguna vez Dije De Haber sido Un juego Gratis O algo así No mames No mames No mames Chali No le bajé nada Porque necesito monstruos Pero la regué tan feo Cuando se termina el turno Y pfff Ahora tengo que esperar Que alguien más Le baje Esos 61 mil Aigami Si Alguien se encargo Es muy rápido Porque varios Están haciendo el evento Muy bien Por cierto Si quieres Agregarme Querido Aquiles Aquí está Este es el icono Que tengo Estoy como Daniel Casi No he jugado Casi en las temporadas Anteriores ¿Qué logros tengo? No puedo ni ver Ah Se abrió Steam Muy bien Muy bien Quería hacer algo Pero no me acuerdo Que era Ah si Seguir Seguir adelante Fuerte Ah cierto También Mientras más avanzas Con el evento Puedes obtener unos Como orbes Que los intercambias Con este señorcito De aquí Selectbox Ah claro Este es de evento Pero no me acuerdo Creo que ya no las tengo No No tengo esas Me tienes el logro De conquistar El corazón De carito Chi Lo siento Es que Algunos streams Se ponen coquetos Aquí Es muy bonito Me gusta ponerme Coquetito Ahí ya Lo que quería decirles Que aquí Es donde reclaman Para obtener Las cartas De evento Les van dando Estos orbes De aquí Y van obteniendo Para hacerse Por ejemplo Una baraja Parecida a la Del villano O De los personajes Que están aquí Por ejemplo Yugi El Yugi chiquito Tiene varias De estas cartas Por ejemplo Para utilizar El sabio oscuro Y cositas Así Gerfried Rayoluz Pero bueno Es too much Melosería Too much Melosería Si Pero eso es parte Es el encanto De mi De mis streams La 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 sabrosa Sabrosa Melosería Es parte De mis streams Algún día Le bajaré La intensidad No te preocupes A mi me gusta Además Yo también Soy bastante Meloso Así que Es como Es una Melosería Así Pegajostiosa Y todo Sabrosa Debería Conseguirme Otra baraja Para así Bajar Así Hacer Hacer Chosto Tengo una Baraja Que podría Funcionar Aunque es la cosa Más extrema Del mundo Pero igual Vamos a ver Si es que Funciona Es que no me Están viniendo Las cartas Hoy es Día internacional De Danito Espera ¿Cómo lo invoqué? Ah Cierto Puedo invocarlo De manera Voy a hacer Esto Mejor Y en vez Solo Solo Centrarme En el daño Entonces Siete Cantantes Mejor Este Y este Otro Lo Bufeo Así De lo Lindo Veamos Si funciona Lo que Estoy Pensando Hacer Con esta Puedo Equipar Uno De Mi Baraja No se Equipó La Que Quería Pero Bueno Ahora Si Puedo Utilizar Esta Y Le Así Así Que Ya Tengo Para Bajar Más Puntos De Vida Después Voy a Probar Otra Baraja Que Es Una Baraja Así Chafísima Que Tengo Pero Que La Hice Cuando Empecé A jugar Así No No Si Funcionará En Este En Este Modo Contra Estos Ocotrocos Tan Tan Poderosos No Puedo Hacer Mucho Por Ahora Puedo Seguir Atacando Hijo Atacar Y Destruyendo De Poco En Poco Hijo De Su Ok No Me Esperaba Ese What a Twist It's My Turn I Draw I Now What Are you Doing I Draw Hmm Yeah This Is The One I Want I Summon My I Activate A Continuous Spell I Activate My Monsters Efecto So Aquí Invoco Y Aquí Está Joel Funes 99 Muajajajaja Hola Joel Funes Gracias Por Estar Por Aquí Dice Por Fin Se Besaron Las Awako Y La Kasehaya Y Está Dibujado Deforme Spoiler De Kimi Nito Doke Lo Siento Mucho Ay Mi Hola Joel Joel Funes Que tal Que acontece Por tu existencia Decime Decime Que Aquí estamos Pa charleta Casi Ahora que me doy cuenta Casi todos mis streams Son así De charleta De estar conversando De cualquier cosa Que ustedes digan Por cierto Me duele un poco Las orejas Es que tengo que utilizar Cubrebocas Todo el Toda la mañana Osea Imagínense Estar toda la mañana Con Cubrebocas Que Luna Platilla También lo sabe Nueva Kaseh Gemitas Pa mi Mis Lunaluz Y Shinairu Tengo que Siempre quise Hacerme una baraja Shirai Shiranui Pero no No la he hecho Que tan Una baraja Barata Y reciente Que se pueda hacer Yo Alfunz Que me recomiendes Para ver si es que la hago O debería usar Cyber Dragon Uh Yo tengo Creo que para armarme Una Cyber Dragon Que me falta Es que yo me farmeé Como loco El evento De Como es el que tienen Los Cyber Dragon Hace años Creo que aquí En este evento Es lo que más Cause daño Y sumado A que tengas Para invocar Varios monstruos Porque Los De Aigami Osea Te retiran Del juego O te los eliminan Así Paj Entonces Hay que tener Shiranui Es medio Free to play Es casi todo De una mini box O mis amados Lunaluz Depende de cada uno Voy a hacerlos Voy a hacerlos No tengo con que escribir Tengo Tengo al mimiquio Esferográfico Pero no tengo donde escribir Con el mimiquio Esferográfico Voy a escribir En mi cartulina De pruebas De acuarela Los Shiranui Y Los Lunaluz Voy a intentar Hacermelos Que todas las cartas Core De susten General Si las tengo Así que Podría haber Aquí Ahí está Mimiquio El mimiquio Esferográfico Muchas gracias Yo al fondo Mira la página Duel Links Meta A ver que hay Si eso voy a ver Pero me gusta armar Barajas Que me digan Mis Mis seguidores No se Me hace Me hace sentir Que Tengo un pedacito De ustedes En mi Voy a utilizar Una de mi Una baraja Chafísima Que tengo A ver si funciona Es con los hermanos Paradoja Que la utilice La usé Al iniciar En este juego Así que Vamos a ver Bueno es para Darte ideas De como se juega Mira la página Ah ya Ah bueno En ese caso Si A ver Donde están Los hermanos Paradoja Ah Los hermanos Paradoja Son un memeandante Ustedes Pero se los quiere No creo que llegue Muy lejos Como dije Ni siquiera me acuerdo Que cartas Tenía en esta baraja Pero Me gusta la habilidad De ellos Que Toma Pum Monster 3200 En campo Pero Te deja Con 500 De vida Que esto Que este otro Solo robas Nos robas Carta Así que Y así es Como me cago Todo Creo que La regué No Inicie el duelo Y no puedo atacar Con esto Cierto Inicie el duelo Y valí Pito Pero Pito Así a niveles Estratosféricos ¿Quieres un deck Para este evento Para madrear Aigami? Tú me tenías En lista de amigos Así Ahí Ves mi deck Del evento Estás justamente Como yo al fondo ¿No? O sea Me sorprende Lo fácil Que valí Pito Arcano En este momento No Pito Interdimensional Porque estamos Peleando Contra Aigami Ay dios Esto es horrible Mejor me voy a rendir Porque estoy aquí Desperdiciando tiempo Que fácil Sip Igualito Voy a ver ahorita O sea Ah mira Voy a invocar No pues Toma Toma pito Toma Toma Pito para ti Pito para ti Pito para ti Esto fue horrible Ríndete Mira La rank De daño Si Eso Justamente Lo voy a hacer A ver Yuel Yelfuns Si te tenía Yelfuns Que raro No te tengo Dicen ¿Dónde pones Rango de daño En el evento Salen tus amigos Y decks Que usan Eso no sabía ¿Cómo estás? ¿Estás como Yelfuns? ¿Por qué no? Te voy a buscar De nuevo ¿Ok? Creo que algo pase Algo No sé No sé qué pasaría Porque Creo que Si te tenía Justamente de amigo Te voy a buscar Ahorita Asimismo No me tienes De amigo Qué extraño Yelfuns 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 Yau Creo que eres Este ¿No? Voy a enviar Solicito Y de paso No sé Si podré ver Tus barajas ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, lo regué Lo siento mucho Pero bueno Creo que no funcionó Lógico que no iba A funcionar Y aquí todo No, es que A la chingada Vamos a ver Qué tal sale No, va limpito Vamos a regresar Acá Ya que estaba Leveando Al señor De la sabrosura Vamos a seguir Con el evento Y mis queridos Dracunidad Voy a ver Si en otro En otro Voy a ver Si me armo La baraja De agentes Que ya Ya tengo ¿No hay duelos disponibles? ¿No hay duelos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay duelos disponibles? Ah, ya Entonces es lo que digo yo Yo tengo que buscar todavía Mi Mi coso ese Mi Armarme Mi barajita De agentes Que es como dije Es mi valor por tenencia Adoro Adoro esa Esa baraja Por ahí tengo guardada todavía Mi cajita De De donde la compré En original A ver Vamos a ver Primus Pilus Hmm 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 No, espera No Podría ser Middle Eastion Pero necesito más daño Así que Primus Pilus Hmm Creo que haré lo siguiente No creo que funke Pero sería una interesante opción Ah, 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 sí, ¿no? no es el que seleccione ya te agregó después no sé si es el yo alfons que elegí siempre desconfío de las cartas de ese pendejo yo podría esperarme cuatro cinco no no tengo ninguno de nueve si podría podría esperarme mismo ver si en la siguiente me sale la carta trampa que busco ponerla y luego un poco a capo sacó el de 10 si no sale aunque con esta también funciona esta también es buena opción este es el que quiero no 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 creo que le va a quedar con un poquito si todavía le quedaron como con dos mil más bueno casi le bajo lo bueno volvi hola aquí les estaba justamente yo alfons diciendo para agregarle de amigo que por cierto yo el aquí les está justo ahorita es recién citó nomás empezó en el juego así que también por si quieres un kohai un pupilo ahí está aquí les acerca descargando 618 archivos si son las cartillas bien pero vamos a buscarlo aquí le a yo alfons si quieres también te puedo agregar aquí les aunque todavía creo que no se escribe aquí no agregar y miro mi deck de madre hará y gami aquí se pone el número estoy yendo muy mal si aquí no es o tal vez si es aquí está si ya te envié una solicitud yo alfons pero no no puedo ver tu tu baraja lastimosamente pero bueno creo que voy a pegarme un duelito más un duelito todico porque ya tengo que terminando este team yo estoy como aquí les nada más solo como aquí les aquí les para agregarte después pero bueno y como me cruje el sistema ay dios mío muy bien qué tenemos aquí puedo hacer la misma de antes un buco normal y luz equipo el amiguito activo sincro shock no special shock si sólo aquí les no estaban ocupados todos los aquí les no estaban ocupados en poco y un poco para acá y un poco poco sincro chocan clean clean sin por si las dudas nos vale prevenir que lamentar listo allá ya ya veo la baraja que me dijiste creo que me esperaré para hacer la que les dije voy a buscar algo más fuerte y si el juego está muy bueno aquí les traigo alegría para la vida la luna aquí les dice el juego está muy bueno está es muy bueno yo al dice mira mi deck y mira si puedes armarlo para madrear el game eso justamente eso quiero hablar de ver de ver de ver de ver que me va a servir para esa esa baraja para madre era ya me me puede servir para futuros duelitos y si me gusta el método de jugar la uf 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 casi casi estará muy feliz este amiguito se quita perfecto dirigido invocación especial para el campo eso y ahí ahí viene la ricura el señor caballero de racunidad ascalón y ahí fue hermoso hermosis una maravilla podría ser lo siguiente incluso no 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 si 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 porque cuánto tiene de ataque este señorcito es un poquito más de ataque aunque no creo que mejor si creo que por gusto invoco metí el tipo del portal estuvo fácil si al inicio es fácil pero después es ya no no después viene el oño y ahí es cuando todo comienza a tener Sus cosas Activar Adiós amiguito Destruyó monstruo Aunque Askelon Está más cabrón para poder O sea me refiero Está más cabrón porque Que el amo hiperión Porque o sea no solo destruye Sino descarta Y eso Está Trae Este ¡Vamos! 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 ¡Ataque! ¡Ah, sí! ¡Ceque este set-cop! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Activo una caja continuada! ¡No! ¡No, no la regué! ¡Auuuh! ¡Auuuh! ¡No! ¡Es que lo entuno! ¡Ah, cierto! Pero cuando la destruyen puedo invocar al... ¡Al papi... ¡Al papi gaebul! ¡Al papi gaebul! ¡Al papi gaebul! ¡Ya! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Mmm! ¡No! ¡Mmm! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Aquí viene! ¡Aquí viene un...! ¡Espera! ¡Ah! ¡Me olvidé! ¡Ah! ¡No! ¡No! Bueno. ¡Un link medio a Fire 100% real! ¡No fake! Dice... A ver... En este evento desbloqueas a Yugi de la peli del lado oscuro de las dimensiones. Exactamente. Que como dije, está buena la película. Me gusta esa... Esa... Esa idea... Que tiene esa película de... De transmitir el... El... Cómo superar una pérdida. O... Que una pérdida pueda obsesionarte. Que es lo que le pasa a Kaiba. Que... ¡No! Está obsesionado Don Kaiba. Y... Y... Yugi. El Yugi chiquito. Pues... Está tratando... Superando... Aunque... Es... La pérdida del faraón. Y eso me encanta. Me encanta eso de... De esa película. Eh... ¿Dónde estaba? Aquí el señor... Aquí está. Aquí el señor Yuel. Aquí está. ¿Cómo veo tu baraja? Es que no soy muy bueno así... Viendo eso. No... O... ¡Oh my gosh! Soy Kaiba. No me acuerdo... Dice... En el inventario... Donde pone rango... De daño... Ah... Ya, 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 ya. Entonces... En el evento... En el evento... En el inventario. Rango de daño. Vamos... ¡Uff! Mira este Yualfunz. Vamos su baraja Creo que no tengo A la explosión tirano dragón Vamos que tengo Vamos que tengo Mi madre se debe tener de seguro Y se trabó Ahí está No, no tengo ni más Creo que muchas de estas Van a estar difíciles de conseguir ¿Cómo obtengo esta? A ver Ah, Valkirius Rage Interesante ¿Cómo obtengo este señorcito? Guardians of... Son de varios mini-munks Con magos oscuros generales puedo ir Veamos, porque si tengo varios magos oscuros Ah, si tengo el mago oscuro este Cormillo de gritas Y a Guardians of Rock Puedo conseguirme esa Ligado de Yatagarasu En duelos igualados Tengo que ver con que puedo cambiar Tirano de alas En Guardians of Rock Creo que todas están en Guardians of Rock Así que creo que sí puedo conseguirlas La olla de la jarra de codicia Con el cambio a carta O subiendo de nivel a Pegasus Pues, aleviar a Pegasus He dicho Esa fusión se le equipas a un monstruo Y puede atacar tres veces con eso Esos monstruos GG Rango de daño El monstruo de nivel 1 Reemplázalo por cosas de robo ¿Cuál es el monstruo de nivel 1? Cosas de robo, pero... Ah, ya, 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 ya Sé que puedo Puedo ponerlo ¿Qué más o menos puedo poner? Interesante, interesante A ver, vamos a ir llenándolo Un poquito Aquí ¿Por qué no tengo otros magos oscuros? Ahora que me doy cuenta Solo he tenido un mago oscuro Mira tú Cómo es la vida Sí, mira No he tenido otros magos oscuros Tengo que ponerme a farmear a Yugi Pero hasta eso Vamos, vamos Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo divertido Vamos a intentar sacar A ver qué sacamos Qué sacamos Con las Guardians of the Rock Oh my gosh Dice Luna Muchas gracias, Joel Muchísimas gracias Pero vamos a ver si sacamos algo Ay, como cruja Mi alma Ah, recuerdo que yo tenía Este de aquí en original Al archidemonio Señor de los pensamientos Interesante Yo no me acuerdo Cómo lo utilizaba Creo que lo utilizaba Con hadas No sé por qué Creo que me gustaba Tener muchos puntos de vida A Zawako también es celosa Ah, sí Spoilers De De Koen no Katachi Koen no Katachi Ya me olvidé el nombre Bueno, vamos a abrir Estos sobres Puede que tenga algo de suerte Igual casi no tenga Uh, qué nostalgia Esa carta No manches Nunca la tuve en original Pero sí la tuve en esas falsetas Que vendían así Ay, no, toma Cinco cartas por cinco centavos O alguna cosa así Ah, los tiempos Hermoso Dragón o muleto Creo que no es el que necesito Pero se ve Espada del dragón negro De ojos rojos El viento de horizonte Estoy descubriendo cartas Que ni me acordaba Que existían Oh El de oricalcos Ah, esta baraja Esta temática De esa de relleno Lo que más me encantaba Oh Aquí está Una Esta es, ¿no? Ah, qué suerte Ha sido normal Fortaleza tiramide Caballero legendario Timaeos Ah, sí Está basada en la saga De relleno De Del sello de oricalcos Que me gustaba el concepto Pero la batalla final Fue un despropósito Que me gustó Igualmente Que fue 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 demasiado del goce No, es que Fusiono Y ahora mi ataque Es infinito Infinito Fue un despropósito Estuvo buena Me divertí Pero De robo De robo Voy a gastar Estos 250 Para otros 5 sobres Ya voy a ir terminando Este stream De sabrosura De ricura Muchas gracias Yo al fun Por Este va a ser Entonces mi siguiente Objetivo El nuevo Yugi Trae al fin El electromagnet Que faltaba Los otros dos Son súper raras De ahí El verser Verséquion Es ultra rara En esa caja Si es este de aquí No es cierto Ah Oricalcos Oricalcos Shunoros No sé por qué Pero me gusta Me gusta el diseño De esta carta Si puede ser Que todos Me gusta el diseño Del oricalcos Shunoros No sé por qué Pero si se veía Amenazante En el anime Esas referencias Que no entiendo Si son referencias Del anime Ah Otra explosión Tirano Perfecto Muchas gracias Yo al fun Tirano Atlas Creo que esto También era ¿No? Velarina Tiramide Y Equibio Darkmoid A los años Que veo esta carta Algún día Tengo que volver A enseñar Todo mi kilo De cartas Que tengo por ahí De Yugi Mascaritas Y triunfas Mascritias Y triunfas Eso Mascaritas Leí A este es el que dices ¿No? Aquí está Verséquion El guerrero Magnoelectrónico No siento Tenía que decirlo así Oh Aquí está el dragón De desechos Interesante Pues veamos Cuantos Cuantos Más faltan De esta baraja Creo que debo Resetear la baraja ¿No es cierto? Porque solo me da Un dragón Amuleto Aunque no creo Que es el que necesito ¿Cuál era el que necesito? Explosión tirano Pero si hay bastantes Colmillo de kritias Dijiste Más Kritias Y triunfas Kritias Ah otra cosa Me gusta mucho El 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 nombre De los dragones Kritias Triunfas Ejermos No sé Me gusta muchísimo El nombre De De los De estos dragones De esa saga Pero bueno Vamos a ver Ahí está Ya me conseguí dos Y Dijiste que era El colmillo de kritas Otro mago oscuro Voy a farmearme Otro mago oscuro ¿Cómo era este? ¿Dónde era? Ah aquí mismo El tirano alas Y a Jarra Jarra de la codicia Entonces voy a Farmear con 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 el señor Pegasus Ah Rápido Suban al chopa Ay dios Es que no me puedo olvidar De De la De la serie Adrige Bueno Versaquiun puede usar Su efecto de destruir cartas Más de una vez por turno Uh Interesante Si me la armo A la baraja Me pasas por ahí El En la receta Aquí les dice Las únicas cartas Que coleccioné Fueron las de Club pingüin Cuando era chico Ah Yo Yo coleccionaba Muchas cartas Tengo por ahí Tengo de Magic Tengo de Yugi Tengo de Pokémon TSG Y tengo de Tierras mágicas Tengo cartas Tengo por ahí Que otro TSG Por ahí me regalaron Una de un TSG japonés De De la empresa Que animaba Sword Art Online Y bueno Hay un montón De cosas más Luna Platini dice Quiero ahorcar Vatos con las piernas Yo 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 quiero ser El primero Y el único Dentro de ese ofrecimiento De ahorcación De vatos Me gustaría mucho Te digo que necesitas Dos Versaquiun Tres del Super raro Que busca Y dos del otro Entendido Voy a Justamente A Buscar Y A buscar Y los Que da El nuevo Yugi Por nivel Si tengo que Farmearme El nuevo Yugi Voy a Farmear Con Pegasus Al nuevo Yugi Y ahí Está Bueno Entonces Gente Hermosa Y Maravillosa Les agradezco Mucho Por este Increíble Stream Vamos a Ver Quien Está Ahoritas Streaming En estos Momentos A ver Vamos a Hacer algo Vamos a Hacer algo Vamos a Buscar Alguien Alguien Ya Vamos a Buscar Alguien Que esté Jugando También Yugi Y que Tenga Pocos Seguidores Vamos a Pegarle Una Rica Ride Para Para que Que Tenga Un poquito Más De Gente Así que Voy a Llevarlos Donde Gatito TV Interesante Nombre Tulio Tulio No Tulio No Tulio Bueno Entonces Ahora Si Bueno Les agradezco Como dije Nuevamente Por haber Estado En estos Streamos Muchas 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 Gracias Y así Que Ya saben Vayan A Mi Canal De Youtube Que recién Subí Un video Sobre The Midnight Gospel Así que Vayan Por ahí Te reto Una batalla Pokémon No puedo Pero bueno Vayan Youtube Como dije Subí Un nuevo Video Sobre The Midnight Gospel Que van A disfrutar Muchísimo Así que Bueno Como dijo Don Viruta Cada uno Toma su Ruta Y aquí Se despide Daniel Cazé Nos Vemos Chao Ja 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 Vez 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 Vez